En Chihuahua, cientos de migrantes centroamericanos ahora enfrentan una nueva adversidad. Tras ser enviados de regreso a México, se ven obligados a permanecer en espacios públicos de Juárez, pero denuncian que han sido víctimas de secuestro. El drama humano de las explosiones de migrantes por la frontera norte continúa. En Reynosa están viviendo literalmente en la calle después de sacarlos de Estados Unidos. Acampan en parques públicos porque los albergues están a su máxima capacidad y los ponen en riesgo. Aquí uno no puede andar tranquilamente porque si usted sale solo, pues corre el peligro de que lo secuestren. Ya van dos personas secuestradas de aquí mismo, de la plaza. En Ciudad Juárez no están en la calle, pero el peligro es latente. Como a la una de la mañana nos agarró un cártel y de ahí nos tuvieron secuestradas, no teníamos comunicación. A esta mujer la tuvieron privada de su libertad junto con su hijo por siete días. Quieren que uno tenga relaciones con ellos. A la una de la mañana uno no lo deja dormir pues toda la noche. Imagínese, uno con su hijo. Otra mujer también fue secuestrada y retenida por 40 días con su bebé de menos de un año. Hasta que mandaron dinero, los 10 mil, 10 mil dólares. Un amigo de mi cuñado nos consiguió ese dinero. Estas personas pasaron por amargos momentos antes de ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, no fueron escuchadas por las autoridades norteamericanas y fueron regresadas a México, donde temen por sus vidas. Como este padre de tres menores que estuvo a punto de ser secuestrado por un taxista. Yo paré un taxi en la salida y el taxista lo primero que me dijo, ¿y tú cuál es tu clave? Me dice, yo no sabía de claves. Entonces me dice, súbete, súbete. Entonces a mí me dio miedo y me retorné. Aunque no se ha dicho que existe una crisis migratoria, las cifras de miles de migrantes detenidos después de cruzar la frontera a Estados Unidos muestran que la migración masiva continúa de manera desenfrenada y que han buscado nuevas rutas para atravesar todo México para llegar al norte del país, sin importarle el peligro de perder la vida al caer en manos de delincuentes. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.